Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Son recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin mí yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos Me resigno a perder tu amor Es más, me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos O me resigno a perder tu amor Te amo mil veces, te amo mil veces, te amo